No vengo a pedirte amor, ya no quiero tu cariño Y una vez que amé la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus sueños, que te encuentras muy solita Me mandicen a tu suerte, porque piensas mucho en mi Es por eso que he venido, a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido, que te hubiera más que a mi Dios me ha dado ese capricho, que ha venido a verte unida Que te enseñó en la vida, lo que tu hiciste a mi Y ya lo ves como el destino, todo pobre va a inalvidar Y ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos unir Yo oí la venganza, cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha, te tenías que hacer perder Ay, te dejé con mi desprecio, yo que tanto no te adoraba Yo que vivía con estas besos, que no tenías que hacer perder Y ya lo ves como el destino, todo pobre va a inalvidar Y ya lo ves como un cariño, todo pobre va a inalvidar Como a Dios los arrastra y nos unir Ay, yo mi hijita es la venganza, cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha, te tenían que hacer perder ¡Ay, te dejé con mi desprecio! ¡Odio que estás junto, te adorabas! ¡Odio que miras cuando te me gustó! ¡De las leyes de... ¡Qué! ¡Ahora, bueno, como siempre, acá con los seguintos, acá con los seguintos, gracias por sus bonitos aplausos! ¡Vamos a echarle un poquito de risa!